Mi nombre es María Alexandra Aguirre, futura diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, que quiere ser una diseñadora reconocida, pero por hacer proyectos de un gran impacto social y ambiental, y que a la vez genere un cambio al inspirar a otros a hacer lo mismo. Me comprometo para lograr esto, a hacer uso de materiales reciclables o buscar nuevos materiales que puedan ayudar al ambiente y a la población que rodea el ciclo de vida de estos, y que tengan un ciclo de vida de cuna a cuna. Me gustaría proteger en lo que hay actual las relaciones y los vínculos familiares y sociales, que siento que es muy importante que todos como individuos tengamos siempre un apoyo y un círculo social que nos levante siempre. Me gustaría introducir una cultura y un buen pensamiento frente a los nuevos materiales que ayuden a poblaciones vulnerables y que ayuden al medio ambiente. Y eliminar el individualismo, tanto social como profesional, y que siempre estemos en busca del pro común y no del pro individual.